Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tus parecés Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Música Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Música Pero en el proceso te voy a hacer llorar Música Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Música Y quiero que aprendas también a perdonar Música Y quiero que aprendas también a perdonar Música Y quiero que aprendas también a perdonar Música Música